No puedo creer que después de tanto tiempo juntos me dejas No sé si tomar o envenenarme para olvidar tu traición Dame veneno, que quiero morir por la mujer Que quiero y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo y dame veneno Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba tanto y se reía Y aquí estoy yo sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien por su querer O quitarme la vida puede ser Para así poder morir en paz Y cantinero apure por favor Que no puedo seguir esta situación Dame veneno, que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Mami, ya díjame en la nebula, no tengas miedo Si soy muy bien contigo, mami, es lo que quiero Si tú quieres veneno voy a ser sincero Suéltale la música, veneno Mami, dale majo, pa' que ya te luzca La movida está previda y mi veneno es lo que busca Y yo le sigo dando Y al mismo de mi rey ya te gusta Dame veneno, ay dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Y dame veneno Música Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte más Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí He equivocado, no sé que te amé En el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar Música 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 Hoy ya sé que lo nuestro es solo un sueño Por eso quiero compartir este momento No me detengas No me detengas, por favor yo te lo pido Quiero tenerte Quiero tenerte Como un lindo sueño Hoy aquí me encuentro Solo tú y yo Nada nos detiene Solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe bien por qué Algo 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 Debo de aceptar que todo martirio por no estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón por no haberte querido, se siente ofendido Hoy que estás camino hacia el altar, hoy nada puedo remediar Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal, de la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y tu recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar De veras fui un tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores casadas me pongo a llorar Música Cada momento es de tu partir Le da a mi mente recuerdos junto a ti Una ilusión, un gran amor Que solamente fue un fracaso entre los dos Cierro los ojos, cierro los ojos para no pensar Que nuestras vidas se han quedado atrás No puedo más, quiero llorar Debo olvidarme y arrancarte de mi ser Tanto amor, si vieras me desgarras hasta la piel Tanto amor, ¿para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor, ¿para qué? Y ahora sí Para estar contigo Música Música Veneno Música 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 Anoche estuve pensando cuánto te quiero Pues no puedo vivir ya sin tu amor Música Que mis noches son muy frías sin tu cariño Música El cielo me acompaña con mi dolor Música A veces yo me pregunto cuál fue el motivo Música Que tú te marcharas con otro amor Música Si bien soy como sufro por el desprecio Música El cielo llora y llora con mi dolor Música Música Cuando sufrirás, cuando llorarás, te arrepentirás Por mi cariño Cuando sufrirás, cuando llorarás, te arrepentirás Por tu desprecio Cuando sufrirás, cuando llorarás, te arrepentirás Por tu orgullo Cuando sufrirás, cuando llorarás, te arrepentirás Por mi dolor Música 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 Era todo mi sueño Llévate hasta el altar Música 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 Sé que nuestro amor lo guardas, en lo más íntimo Música Donde se guardan recuerdos, más bonitos Música Sé que quisiste olvidarme, y no has podido Música 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 Yo oí un llanto que atraviesa el espacio, para llegar a Dios, este llanto de los niños que sufren, que lloran de tesor, este llanto de las madres que tiemblan, de desesperación, 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 de desesperación. Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñaste en tener de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en los campos nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cuñas sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine el amor? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Para seguir bailando Veneno Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente ilóquica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti En la sangre yo llevo la cumbia Y le canto a toda mi gente El sabor de ese ritmo caliente Para bailar, para soñar, para gozar Música Canta contigo Quiero que escuches mi canción Para que sientas el calor Desde mi baile con amor Ritmo de cumbia con sabor Música Muévete Música Se va, se va Música 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 Música